Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, como vos dijiste, 2020, porque el año pasado, por cuestiones de pandemia, no tuvimos carnaval. Así que este año nos estamos preparando con todo para retomar y para entregar la corona, que es el día 17 de diciembre de la elección. Así que están todos invitados también. 17 de febrero. Perdón, de febrero, sí. Bueno, comentanos un poco los detalles, ¿no?, de lo que se va a estar viviendo en este carnaval en San Pedro, empezando desde qué día. Bueno, los carnavales empiezan el 11 de febrero, son 10 noches, terminan el 5 de marzo, ya el 6 es la entrega de premios. Así que están todos invitados a disfrutar, tienen mucha diversidad de rubros. Hay comparsas de Perico, de distintos lugares. Así que, bueno, que vayan todos a disfrutar y a conocer los que no conocen. ¿Aproximadamente cuántas comparsas? ¿Tenés ideas? ¿Van a estar participando en esta edición? No, no sé exactamente, pero son muchas, porque de cada rubro hay muchas comparsas. Bueno, ¿y qué podrías decirle a la gente que nunca pudo visitar el carnaval, los cortos en San Pedro? Definitivamente que vayan, porque no se van a arrepentir. Son los mejores cortos del norte y la van a pasar muy bien. Así que, que sí o sí vayan si no conocen. Bueno, y vos disfrutando de tus últimos días. Sí, preparándonos ya para despedirnos, ansiosos, ya porque comienzo, ya estamos casi con todos los preparativos listos, ultimando detalles, esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!